Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Jordi Caicedo y Gonzalo Plata a la Premier League, el mercado de fichajes está por arrancar, y los ecuatorianos empiezan a sonar para equipos de Europa, y no para cualquier liga sino para la liga más competitiva en el mundo, la Premier League, y el día de hoy les voy a hablar de un caso particular, y es el tema de que un equipo de la Premier League quiere juntar a dos ecuatorianos, Gonzalo Plata y Jordi Caicedo, el equipo que quiere hacer esto es el Fulham recién ascendido a la Premier League. Gonzalo Plata ha tenido una temporada muy destacada en la segunda división de España con el Real Valladolid, equipo que actualmente está peleando para el ascenso directo y que ha tenido a Gonzalo Plata como uno de sus principales baluartes en el ataque. El ecuatoriano ha aportado con goles y asistencias y asimismo ha sido una de las figuras del equipo español, por tema presupuesto, el Real Valladolid no puede hacer uso de la opción de compra. Ya que su equipo dueño de sus derechos, el Sporting Lisboa, tasó el 60% del pase de Gonzalo Plata en 10 millones, misma cantidad que el Real Valladolid no la puede pagar, así que es un hecho de que Gonzalo Plata seguirá del equipo español y está escuchando ofertas. En el otro lado tenemos a Jordi Caicedo, un futbolista que tuvo una temporada excepcional, donde quedó goleador de la Copa de Bulgaria y es uno de los goleadores de la Liga de Bulgaria, marcando goles importantes y agarrando una racha. Goleadora increíble, es el goleador de su equipo y un jugador titular indiscutible en el CSKA Sofie de la Liga de Bulgaria. Debido a sus grandes actuaciones lo llamaron a la selección ecuatoriana de fútbol, donde pudo marcar un gol y se espera que se le puede alarma en minutos a Jordi Caicedo en estos amistosos de preparación para el Mundial de Qatar 2022. Gonzalo Plata también es una pieza fundamental para la selección. Es un hombre de confianza de Gustavo Alfaro y que sabemos que lleva mucho peligro en el ataque ecuatoriano, así que estos dos futbolistas son seleccionados y muy seguramente ambos estén en el Mundial de Qatar 2022. Así que los dos futbolistas están buscando un equipo que les pueda dar minutos, confianza y titularidad. De esta forma pueden seguir en el radar de Gustavo Alfaro y pueden llegar en el mejor nivel futbolístico al Mundial. Un equipo que les puede dar esto sería el Fulham, que esta temporada jugará a la Premier League y que quiere contar en el ataque con la dupla ecuatoriana Gonzalo Plata y Jordi Caicedo. El Fulham deberá hacer negocios con el Sporting Lisboa y deberá pagar una cantidad por Gonzalo Plata de alrededor de 10 y 15 millones, mientras que por Jordi Caicedo, el CSKA Sofía cotizó al ecuatoriano en 5 millones, así que sería un precio más accesible para el equipo de la Premier League. En total aproximadamente deberá pagar unos 20 millones si quiere tener la dupla ecuatoriana en el ataque. El Fulham, que no sería nada descabellado y que el equipo de la Premier podría hacerlo, así que la posibilidad de ver esto es alta y sería realmente interesante tener a dos ecuatorianos en la Premier League, así como ya lo están Moises Caicedo y Jeremy Sarmiento, lo que sí me parecería un salto de calidad enorme para Jordi Caicedo y asimismo para Gonzalo Plata, ya que Jordi Caicedo pasaría de la Liga de Bulgaria nada más ni nada menos que la Premier League y Gonzalo Plata pasaría del Real Valladolid de segunda división al Fulham de primera división en Inglaterra, así que es un beneficio para ambos futbolistas, y si se pueden lograr consolidar en un torneo tan difícil como la Premier League, realmente equipos grandes estarán pendiente de lo que hagan estos ecuatorianos. A mí me ilusiona particularmente escuchar la dupla Plata y Caicedo, así que ojalá que se pueda dar. Apenas tengamos más noticias te lo vamos a contar, y ahora te pregunto, ¿te gustaría ver a Jordi Caicedo y a Gonzalo Plata en la Premier League? ¿Crees que el Fulham es un buen equipo para los ecuatorianos? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 13 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.